Respecto al nuevo código de convivencia que empezó a regir a partir del 1 de abril, que es un código provincial en lo que mayormente maneja la policía de la provincia, nosotros hemos tenido una reunión la semana pasada con el comisario inspector Bengolea, hemos reunido y hemos hablado del tema, de este tema y de muchos temas más. Uno de los temas más importantes es hacer y continuar en el tiempo, no hacer dos operativos, tres operativos, un operativo, cuatro, cinco, seis y dejarlo. Esto es continuar en el tiempo. Nosotros lo venimos haciendo desde hace un tiempo bastante importante, pero quizás no con la continuidad que realmente se merece poder hacerlo, porque por ahí la policía tiene sus problemas con gente que por ahí no tiene, por X motivo, o por parte nuestra por otros motivos. Entonces nosotros lo que hemos hecho ahora es tratar de lograr de que esto se mantenga en el tiempo. O sea, que tenga una continuación, que sea, si no es todos los días, día por medio, pero que se mantenga en el tiempo. Así que bueno. ¿Han avanzado las negociaciones con la policía para hacerlo? Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo, o sea, en lo que pude hablar con el comisario inspector Bengolea, de este tema es trabajar, hacer un trabajo en conjunto, como lo hicimos muchísimas veces. Sabemos que somos dos instituciones que tenemos que trabajar a la par, nosotros necesitamos de ellos y ellos necesitan de nosotros. Tenemos que hacer un trabajo en conjunto y bueno, vamos a empezar trabajar con distintas zonas de la ciudad. Por ejemplo, Villa Argentina, toda Villa Argentina, vamos a trabajar durante un tiempo bastante importante, vamos a trabajar duramente con lo que es el tema de la utilización del casco, con lo que es la chapa patente de las motocicletas, las licencias de conducir, y quiero pararme acá en lo que es la chapa patente. Nosotros tenemos una ciudad aproximadamente 260, 270 expedientes que nos desvuelve el juzgado de falta por chapas de motos que pertenecen a otras provincias. Y esto se va acrecentando a cada día más. Entonces también con eso vamos a hacer un trámite. Un trámite importante, estamos viendo a ver qué hacer ante la justicia, porque no puede ser de que un vehículo que pase y un funcionario que le tome el número de chapa y después cuando el acta va al juzgado y averiguan a quién pertenece y resulta que pertenece a otra provincia. Por decirte algo, una motosanela de 50 centímetros cúbicos perteneciente a la provincia de Mendoza. Hay numeraciones adulteradas. Estamos también trabajando en eso y también lo hablé con el comisario inspector Bengolea para trabajar en ese sentido. Así que bueno, estamos armando este rompecabezas para realmente hacer un trabajo importante. Y que sea un trabajo que, como te dije recién al principio de la nota, que se mantenga en el tiempo. Que se mantenga en el tiempo. La gente tiene que saber y tiene que entender el usuario de todos los vehículos y mayormente el usuario de las motocicletas, de los ciclomotores, que deben tener sus cosas al día. Que debe tener su casco colocado, que debe tener su chapa colocada, que debe tener su licencia como corresponde, porque en últimos tiempos también lo que hemos detectado y lo que estamos viendo en la calle y lo que estamos haciendo en muchas actuaciones son por la circulación de menores de edad. Nosotros, el lunes este que pasó, el personal de tránsito secuestró una moto en un colegio de Villa Argentina a una criatura prácticamente de 13 años que venía con una moto esas en duro, con la moto. O sea, realmente es inentendible. O sea que por ahí alguien permita de que estos menores circulen en motocicletas. Cuando hablamos con Verónica Crescente, no hace mucho tiempo atrás que estuvo visitándonos en estudios, nos mencionó que estos operativos comenzaban a fines de abril, que era la época donde se iba a decidir iniciar esto. ¿Esto está confirmado todavía o hay que esperar un tiempo más? Bueno, nosotros con los operativos estos vamos a salir. Ahora. Con la policía. Con la policía. Con la policía.